Pablo Jiménez, soy profesor de secundaria. ¿Ustedes creen que los chavos entrarán y seguirán las reglas? De por sí entrarán muy inquietos y no están acostumbrados a estar ocho horas con cubrebocas. ¡Contagiadero seguro! Pero tenemos que hacer el esfuerzo. Tienen que aprender, maestro. Usted se está dando por derrotado antes de iniciar la lucha. No, no, no. Tenemos que hacer conciencia. Y yo estoy segura que sí se puede hacer si se hace de buena manera y se hace con el interés de que ellos regresen a estar juntos. Dora. Fíjate que yo considero que aquí sería muy importante un curso de inducción para la readaptación en la escuela. Hablar y permitirles hablar a los muchachos de su experiencia en casa, las pérdidas en la familia, sacarlo. Hablar, 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 hablar. No te digo que una semana, pero sí hay más dinámicas que les permitan. Y a partir de eso decirles, hay que cambiar las cosas. ¿Un curso a quién? A los jóvenes, a los chavos. Oye, pero aquí el problema no son los chavos, es el maestro que se está dando. No, precisamente porque el maestro está en ese plan de que no van a durar ocho horas con el cubrebocas, van a llegar como caballos desalotados. No, no, no. Vamos a recibirlos. Vamos a hacer un curso de inducción, de una readaptación. ¿Cómo tenemos que vivir ahora a partir de este año que hemos estado fuera? ¿Cómo lo vivieron en casa? ¿Quiénes perdieron a su padre, a su madre? Por lo mismo, si queremos seguir adelante, necesitamos cambiar. Y necesitamos cambiar las cosas a partir de ustedes. Somos los primeros en abrir escuelas, tenemos que hacerlo diferente y lo vamos a hacer bien. El cubrebocas es necesario, bla, bla, bla. Armar todo un programa que les permita a los jóvenes en secundaria, con la sensibilización por parte de los maestros, de que vamos a estar fuera, pero cuidándonos en otras condiciones. Pero eso es Dinamarca, ¿no? ¿Cómo es? ¿Por qué no aspirar a hacerlo aquí? Se puede aprender, Mario lo ha dicho. En Oriente han vivido con el cubrebocas durante, antes de la pandemia. Entonces, no perder la esperanza antes de intentarlo, eso es lo que decimos. Sí. Ah, no, yo creo que sí. El problema es que es como, como dicen, sembrar en las aguas o en el mar, porque realmente... Arar, 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 sembrar en el mar. Sembrar sí se puede en el mar. Porque al final hemos visto mucha improvisación a lo largo de todo este tiempo aquí. Oye, no seas negativo, hay que intentarlo. Tú y yo sí, nosotros aquí, con nuestros hijos, con nuestra familia, claro. Y hablarlo en la familia y decir y todo. Pero ya a nivel de, ah, yo no me imagino, aunque deberían, y espero que me equivoque y entonces me digan, ah, tú eres un maldito crítico del gobierno, lo que quieran. Pero sí esperaría que ahorita el gobierno en su, en su área totalmente de la Secretaría de Educación estuviera pensando esto que dice Dora. Porque tienen de aquí, es un hecho que este ciclo, el que comenzó en agosto pasado, no lo va, no va a regresar o no lo van a terminar en aula. Tenemos, ya sabemos muy claramente cuándo empezaría el nuevo ciclo, que es a mediados de agosto. Tienen marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. O sea, seis meses para lo mínimo, indispensable, para ese tipo de, las primeras dos semanas que entren, mucha interacción, desahóguense, que agradecen, que lamentan. Toda esta parte que es tan importante. Pero yo dudo que nuestra honorable Secretaría de Educación Pública esté pensando y esté trabajando y tenga un súper proyecto increíble para regresar a clases. Liliana. Ay, mira, yo siento que vamos a tener que estar a prueba, en caso de que se diera el regreso a clases, de estar viendo si se tendría que mantener hasta inclusive el mismo horario que se tenía antes de la pandemia. Yo creo que en muchas cosas estaríamos así como que experimentando para ver cómo vuelves a crear hasta un sistema de clases, qué tantas horas aguantan los alumnos bajo esas condiciones de estar con un cubrebocas, porque te apuesto que va a haber quien se desespere y se lo quite y diga, ya no me importa. No sé, cosas por el estilo que sí implicarían cierto riesgo a romper lo que son las medidas de seguridad, de salud. Pero sí vivir eso, o sea, probarlo. Regresar a la escuela y no pensar en qué va a ser bajo las mismas condiciones que teníamos antes de la pandemia. Esto es una experiencia nueva y como tal tenemos que tener también esa cabeza y además el tener esa mentalidad para los jovencitos. O sea, que la tengan, que vayan con esa conciencia de que son nuevas condiciones y que todo se va a manejar de una forma distinta a lo que tenían antes de la pandemia. A ver, los maestros ya llevan una ventaja. Los niños se han enfrentado a la pandemia con sus papás en su casa. La mayor parte de ellos usan cubrebocas casi desde bebés, los llevan las mamás cargando y lleva al niño cubrebocas. Esa parte ya es una ventaja. Y no han estado ajenos ni a las muertes, ni a las enfermedades, ni a los intubados. No, los niños y los jóvenes han también enfrentado eso. Entonces, tomando esa ventaja ya se puede manejar esa situación. Ivonne León Franco de Azcapotzalco, 52 años. Soy maestra de tercero de preescolar. Ayer me corrigió una alumna de cinco años. Me mencionó que la letra R no se dice R, sino R. Me sentí muy mal. ¿Me pueden ayudar los de la mesa cómo se pronunciaría correctamente? Mario. No, no está establecido. Depende, ¿no? No. A ver, sí. R o la R. Claro que está establecido. No, no es como para que le dé vergüenza, ¿eh? Usted puede pronunciarlo como le dé la gana. No, no es, no hay una norma que dice debe pronunciarse la R con doble R. Y si uno dice R que no se va a entender, ¿o dónde dice que no deba pronunciarse así? Es raro, pero está clarísimo de lo que está hablando. Lo que... Vea, o sea, de ninguna manera debe usted sentirse mal por hacer eso. El lenguaje no tiene normas estrictas para absolutamente todo. No, lo que le debió de haber dicho es que esa letra, como otras en el alfabeto, tienen dos sonidos, un sonido suave y un sonido fuerte. Eso es así de fácil, eso es todo. Pero sí se... Y que las dos formas son correctas. Sí se distingue, ratón va con R. Sí. Y cara, no es R también. Tiene dos sonidos, dependiendo de la palabra en la que está insertada la letra. Entonces... Es una cuestión del español. Porque, por ejemplo, en inglés no lo distinguen. R. Sí, entonces no lo... Ponen a esta, ¿cómo se llama? La colombiana de Modern Family. Sofía Vergara. La ponen todos a que diga palabras con R para oírla decir la R doblada, como la llaman. Sofía Vergara, mi amor. Ya, todos se ríen. Su nombre es R. Su nombre es R, dice el diccionario. Cuando se quiere aludir especialmente a su sonido suave, se llama también R. Hay, en efecto, en español dos sonidos representados por esta letra. Ambos sonoros laterales, pero uno suave representado por R. Y yo, no, uno suave presentado por R, gracias Dora, y otro fuerte por R. Es que aquí lo ponen, lo escriben como doble R. Fonéticamente es lo que le va a dar la fuerza, el que lo veas con doble R. Son tan distintos que en realidad se trata fonéticamente de dos letras diferentes. Ah, bueno, entonces su nombre es R. Cuando se quiere aludir a su sonido suave, se llama R. Y es complicado porque si dices rama, es el sonido fuerte. Pero no hay, para el niño es muy difícil distinguir entre rama y carro, que es doble R. En carro es doble R y en rama es la R sola. Porque cuando es al inicio siempre va una sola y siempre se pronuncia doble R. Sí, sí, no sé de qué está hablando. Se traban los niños cuando es carro y caro. Caro tiene un significado por una sola R. Pero no hay ninguna palabra que empiece con R. Con doble R, Manelic. Es a lo que yo me refiero. Ah, bueno, pues eso es claro. No, no, estamos hablando del sonido fuerte, no de la escritura. Estamos hablando del sonido. Cuando es fuerte y cuando es suave, no de la escritura. Dora. No, perdóname, pero discúlpame, señor Manelic. Estamos hablando fonéticamente y usted mismo mencionó, aquí lo ponen con doble R para el sonido fuerte y con una para el sonido suave. Sí, tiene que acompañado. Sí, incluso hace muchos años era R, doble R. Y se enseñaba así en la primaria, si no mal recuerdo, cuando la tierra estaba caliente. Eso ha ido cambiando, sí. Pero sí estamos hablando del aspecto fonético, del signo, símbolo, significado y fonética. No, porque lo que preguntó el maestro, perdóname, pero discúlpame, Dora. Lo que pregunto es cuál es el nombre. El nombre es R y cuando es suave es R. Fin. Es lo que pregunto. Yo pensé que iba a decir R con R barril y salió con el comercial de tabacos. Trabacos.